Y nuevamente, el sabor del grupo Baila conmigo hasta cumbia, baila conmigo morena Para mover la cadera, al compás de la pollera Baila conmigo hasta cumbia, baila conmigo morena Para mover la cadera, al compás de la pollera Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Baila conmigo esta cumbia, baila conmigo morena Para mover la cadera, al compás de la follera Baila conmigo esta cumbia, baila conmigo morena Para mover la cadera, al compás de la follera Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Y que suene el tambor Y dice Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Baila este porro que es cumbiambero, pa' que lo goce en el mundo entero Baila este porro, pa' que lo goce en el mundo entero